La historia de mi papito Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi papito queriéndome regañar Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi hermanito y el resultado aquí está Me dijo mi abuelito y el resultado aquí está Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi papito queriéndome regañar Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi hermanito y el resultado aquí está Me dijo mi abuelito y el resultado aquí está ¡Eso es! ¡Perfecto! Ahora con cariño te ofrezco diversión Con maquia y muchos lobos yo llamo tu atención En fiesta sin cumpleaños siempre contigo estoy Te invito amiguito a cantar esta canción Te invito amiguita a cantar esta canción Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi papito queriéndome regañar Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi hermanito y el resultado aquí está Me dijo mi abuelito y el resultado aquí está Me dijo mi abuelito y el resultado aquí está Y hágase frijolito, hágase para allá Me dijo mi papito queriéndome regañar Hágase payasito, hágase para allá Me dijo mi hermanito y el resultado aquí está Me dijo mi abuelito y el resultado aquí está ¡Uh! 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 ¡ eh! ¡Uh! ¡Que mu certains hel meninas Gracias por ver el video